Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Prefirieron Colombia que México, eh? Perdón, dos carnales, perdón, pero decidieron, decidieron empezar el año con mucho trabajo, pero en la, en el hermoso, hermoso Colombia, estuvieron por allá los dos carnales en su primera presentación, arrancando el año como debe de ser, qué bueno, trabajando con una espectacular presentación, esto allá en la localidad, ¿cómo se le dirá? Una localidad, municipio, bueno, lo vamos a poner localidad, según tengo entendido, allá en la localidad de Ocaña en Colombia, estuvieron por allá los dos carnales en el carnaval de Ocaña, carnaval internacional, eh, con muchas figuras, y si bueno, pues, sin lugar a dudas, los dos carnales han demostrado un talento enorme, pero sobre todo, pues, han, pues, recaudado el gran cariño del pueblo colombiano, tanto los dos carnales como el fantasma, hay que recordar que estuvieron en el año pasado, o sea, en el año dos mil veintiuno, estuvieron por allá en algunas ciudades, y tuvieron que posponerlas, que eso es lo que, la duda que teníamos ahí un poquito de si esta presentación, eh, tendría que ver con las que se pospusieron por los temas ahí violentos que estuvieron dándose en Colombia, eh, pero bueno, lo importante de todo esto, que los dos carnales se encuentran empezando el año allá en Colombia, el día de hoy tienen también, eh, pues, otra presentación, diferentes presentaciones a lo largo de la semana, van a estar por allá, con esta gira de los. En Villamar, ¿no? Eh, ¿cuándo estuvieron en, en? Villa María, van a estar. Villa María, perdón. Van a estar el día de hoy, en Villa María, eh, y bueno, pues, estamos viendo un poquito de cómo se puso, por ejemplo, allá en Ocaña, tierra que amaña, vámonos, eh. Andale. Piénsen nada más, ahí un poquito de lo que se estuvo viviendo, eh, por parte de los dos carnales, que, pues, lleno impresionante, estaba viendo una historia, déjame ver si la encuentro por acá, eh, con un lleno impresionante, miren nada más, o sea, la cantidad de gente que se dio cita en la comunidad o en la ciudad de Ocaña, tierra que amaña. Tierra que amaña. Qué buen, qué buen, este. ¿Slogan? Qué buen eslogan, ¿no? Bienvenidos a Ocaña, la tierra que amaña. No, miren, estamos viendo ahí parte de esta gran presentación que tuvieron los dos carnales. Qué impresionante, de verdad, el cariño de todo el público que le tiene a los dos carnales de allá de, de Colombia, y sí, creo que esto es lo que, lo que habían reagendado de las, las, como ya lo mencionabas, de las presentaciones que habían quedado por ahí pendientes, se reagendaron para este mes de enero, y ahora sí, arrancaron el año, y este año yo creo que también los dos carnales van a a triunfar a lo grande. Algo que me llama mucho la atención es que el fantasma no estuvo, recordemos que esta gira la hacen juntos el fantasma y los dos carnales, la gira cabrones y vagos, y pues bueno, en esta, en esta ocasión, en estuvo el fantasma. Mira, aquí, por ejemplo, en este cartel, eh, que nos volamos ahí de la Diana Menchaca, saludos a la Diana Menchaca. Saludos. Ay, que por, bueno, ahorita lo digo. No, no viene especificado la gira cabrones y vagos. No. Entonces, me imagino que a lo mejor. Pero. 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 Pero en el de hoy sí. Pero qué tal el doctor César Lozano, miren ahí. No. Ah, no es César Lozano. Ah, Poncho Zuleta, claro que sí. Es que yo también pensé que era César Lozano. Mira con Jason Jiménez. Oye, no, pero Hélder, Dayán, o sea, grandes, o sea. Son artistas, son artistas muy reconocidos en Colombia. Muy reconocidos en Colombia, eh. O sea, eso, señoras y señores que nos están viendo, lo que están logrando los dos carnales, estar ya a la par de los grandes de allá en Colombia, ningún artista mexicano, creo yo, hasta la fecha lo está logrando. No. En su momento lo hizo don Vicente Fernández, me tocó, por ejemplo, también ver muchas presentaciones de don Antonio Aguilar que iban a, iban allá en Colombia y eran verdaderamente unos dioses. Pero, eh, Cristian Nodal también sé que es un dios, es un dios allá en Colombia, pero ahorita lo que están logrando los dos carnales es digno de admiración y respeto. La verdad, la verdad, sí, les está yendo bastante bien. Creo que también este dos mil veintidós los dos carnales vienen con todo a reforzar la fama, el talento y el cariño de todo el público, todo lo que eh han trabajado durante este durante este tiempo, pues ahí está muchachos, ahí están cosechando un poquito de todo lo que han hecho y te decía que en la presentación de hoy sí está especificado como la gira cabrones y vagos, pero tampoco está el fantasma, ¿no? Tampoco está el fantasma, pero pues bueno, eh, no sé si este tema es por la situación que está viviendo el fantasma de el, la persona que, eh, del equipo de Afinarte que falleció, pero pues bueno, lo que sí es que los dos carnales están triunfando a lo grande por allá en Colombia. Felicidades muchachos y que por cierto, eh, la Diana Menchaca nos debe un regalo, ¿eh? Quedó de mandármelo y no, Dianita, te mandamos un saludo. Ah, manda. Sí. Baila con la banda. Ay, a mí me también me ha tocar o no. Sí. Ah, sí. Sí, 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 pero no sé qué pasó. Miren cómo se me brilla, cómo se me iluminan mis ojos, porque me encanta que me regalen cosas. Es que se atravesaron las fechas de, de, de Navidad y eso ya no tuvimos tiempo ahí, pero sí, pero sí, pero gracias, gracias siempre a la oficina de Afinarte que siempre nos trata bastante bien. Oye, y la verdad, máxima admiración y respeto para los dos carnales. Exactamente. Hasta ahí, para la de grabar machacas, vamos a los mensajitos que están llegando por acá.